Por otra parte, comer frijoles es un lujo, ya que por las nubes se cotiza el precio de los frijoles. La medida registra un incremento de 90 a 30 lempiras durante las últimas semanas en los mercados capitalinos. Los frijoles están a punto de desaparecer del menú de los hondureños por su elevado precio, ya que en los mercados capitalinos, por los constantes y abusivos incrementos, alcanzó un costo de 130 lempiras la medida, porque el quintal subió 200 lempiras en una semana. Nos preocupa porque los ribetes que está tomando el tema del frijol realmente están impactando en el contexto de la declaratoria de la alerta roja, cuando verdaderamente los efectos de la sequía, porque el largo veranía hasta ahorita está comenzando, ¿no? Se va a sentir desde el mes de agosto en adelante, pero aquí parece que ya nos estamos adelantando con los impactos en granos básicos, porque frijol no es posible. Que el quintal que venía casi de dos meses de una estabilidad en 2.200 lempiras, en menos de 15 días ya lleva 200 lempiras en incremento. Y la medida de frijol ha ocasionado que de 100 haya llegado ya 120 y hasta 130 lempiras. Comerciantes aseguran que para ellos es imposible mantener el precio, porque apenas ganan 120 lempiras por quintal del grano rojo. Y advierten que para las próximas semanas, el grano podría alcanzar un costo de 150 lempiras la medida. Correcto, ya para la otra semana ya viene el frijol más caro ya. Y la gente es mentira que lo paga, porque la gente reniega para pagar 130 lempiras y a veces dicen que es uno el que le sube, no es uno. Lo estamos un poco molestos. Hay gente que tiene para pagar y hay gente que no tiene como 130 lempiras por cada medio de frijoles. Por su parte, los consumidores pegan el grito al cielo y aseguran que esta situación es imposible y tendrán que reducir a la mitad el consumo para ajustar y no aguantar hambre. No vamos a comer, todo el mundo tiene que comprar así, limitado, hasta cuando le dé la bolsa, ¿verdad? Pues la verdad que va a comprar la media medida, ya que antes se compraba la medida, ahora ahora la media. Así es, solo más agua que frijoles. Comerciantes advierten que con la sequía y la escasez, el precio de los frijoles seguirá en aumento. Esto a vista y paciencia de las autoridades. Con imágenes de Elvis Zambrano, informó Merari Borjas.